Gran Canaria se prepara para la sexta edición de la DISA Maratón y el Cabildo de la Isla, a través de la Organización del Instituto Insular de Deportes, sigue en su empeño en colocar la prueba en lo más alto del calendario de maratones internacionales de invierno. Bueno, para la prueba, fundamentalmente porque conseguimos más corredores, evidentemente, que sea más conocida y que cada vez acudan, como digo, pues no solamente corredores, sino familiares de estos corredores durante una media de una semana de estancia en los establecimientos de la isla y especialmente en las palmas de Gran Canaria. Y para la capital, porque evidentemente recibe más ingresos y más recursos. Al final, el Cabildo de Gran Canaria busca promocionar toda la isla, pero también, de manera fundamental, junto al ayuntamiento, la capital, que es el centro neurálgico de la misma y la ciudad más poblada del archipiélago. Por tanto, yo creo que la comunión es esencial. Tiene el efecto generador de riqueza que tiene este acontecimiento, es impresionante, porque son personas que van a venir a establecerse en las palmas de Gran Canaria unos días antes y posiblemente también unos días después. Por tanto, tendrán la oportunidad los establecimientos hoteleros, en primer lugar, de beneficiarse, pero sin duda, pues todos los comercios colindantes, todos los restaurantes, en definitiva, es un ambiente importante para la capital que tiene una capacidad generadora de dinero, de economía, en definitiva, tremenda. A lo largo de 2014, la DISA Gran Canaria Maratón recorrerá gran parte de Europa promocionando la prueba, la isla y la ciudad de las palmas de Gran Canaria. Esta promoción ya ha tenido lugar en importantes ciudades con gran tradición atlética y con gran potencial turístico para la isla, como son Helsinki, Estocolmo, Oslo o Berlín. ¡Gracias!